Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos de nuevo a nuestra partida con el Kanato Galáctico y vamos a continuar justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior, capítulo en el que, bueno, pues había sido un poco más lento, bueno, más lento, habíamos conquistado unos cuantos sistemas, pero la parte final había sido un poco más tranquila. Ahora lo que nos toca, ya había puesto verdad al general Dante Serrano, lo tenía apuntado, ya lo puedo tachar, y tenía algunos más que poner, Predator, no sé si lo tenía puesto para un nombre de nave o todavía no, no. Bueno, quiero ver también a nivel de líderes, 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 Kasnaka, Alzate y Heider, vale. Y tenemos aquí a Keva, que podemos ponerle... No, no tengo nombres de momento, tengo JGHA, que va a ser para alguna nave probablemente, Z-Song, que también puede ser para algún tipo de nave ligera. De hecho, vamos a ver... Pero me parece... Está bien, no, pero tal vez... Mmm... Tal vez hagamos... Si más adelante hagamos algún tipo... Mmm... El exterminador... O incluso... Mmm... Voy a cambiarle el nombre, y para ponerle... En honor a uno de los suscriptores... A los... Suscriptores... Se va a llamar Predator, que... Y así ya tengo... Un nuevo nombre tachado, y nos quedaría... Karofar, Z-Songs y... J-G-H-A... Que lo guardaré para algún modelo de nave que hagamos más en el futuro. Bien, ahora lo que nos queda es... Intentar gestionar este malestar en los planetas... Mmm... Que va a ser con ley marcial... Entre otras cosas... Intentar aquí ver qué es lo que nos queda... Vale... Hay mucho que hacer, así que vamos a ponerlo a velocidad rápida... Vamos a intentar mejorar aquí lo que sea que tengamos que mejorar... Por aquí podemos además... También... Los laboratorios... Y una vez tengamos esto listo... Aquí vamos a crear... Un replicador de recursos, sí... Parece que vamos a hacer eso... Tenemos bastante de energía... Y no nos queda tanto para... Tener la esfera de Dyson ya... Terminada de construir... Nos quedan 900 días... Eso son como quien dice... Tres años... Menos de tres años... Y... Estaremos en perfectas condiciones de... Pues de derrotar a quien sea... Muy pronto... Cuando tengamos todos... Bueno, ya de hecho tenemos... Una auténtica barbaridad... De hecho... Nuestros barcos han sido muy difíciles... Y un nuevo conflicto ha derrotado... Un momento que ha pasado aquí... Vale... No han pasado grandes cosas... Mmm... Campaña de educación... Así... No nos cuesta nada... Prácticamente... Gestor de flotas... Y esto es lo que queremos... Queremos meter... Más acorazados... Por supuesto... Por lo menos cinco clases drogo... Más destructores... Que son... Básicamente nuestras naves pantalla... Queremos reforzar esta flota... En este caso aquí... Con un titán... Vamos de sobra... Eh... Queremos algunos... Gengis... Y algunos clases drogo también... O... Portal reactivado... Perfecto... Y por supuesto... Eh... Queremos más destructores... Que hagan de pantalla... Esos serían... Trece mil más... Y aquí en la flota del norte... Un par de acorazados... Fundamentalmente... Muchos destructores... Y tal vez... Cuatro cruceritos más... Incluso... No sé si metería más corbetas... Fijaos lo que os digo... No... Voy a meter más destructores... Que esos destructores... También hacen de... De pantalla... Muy muy bien... Eh... Como tenemos esto... Por qué narices tengo... Esto fuera... Y esto también... Porque... Digo... Es que no nos hace falta... Tenemos Predator aquí... Eh... Vale... Tenemos los clases... Atila... Que están bastante bien... Quitaban daño de escudo... Sí... Y fundamentalmente... Son los que van a... Quitar de en medio... Los escudos enemigos... Y además... Llevarse una gran parte del daño... Vale... Magnífico... Tenemos... Todo esto listo... Repa... Pero hay un lagazo brutal... Y bueno... Estas son todas... Básicamente... Todas las flotas... Moviéndose aquí... Eh... Que fijaos... Es bueno... Lo que generan... Pero... 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 Que locura... Es esta... Por dios... Que tenemos... Hay un titán... Que no puedo usar... Vale... Las flotas... Es que aquí era el problema... Que tenemos... Solo un titán... En teoría... Uh... No me gusta nada... Eh... Los buqueos... Que pega aquí... A veces... Y... Efectivamente... Eso nos... Fastidia un poco... Bueno... Simplemente... Pondremos... Este acorazado preparado... Unirse... Para cuando... Y listo... Creo que con eso está bien... Bien... Pues vamos a empezar a movernos... Porque esta gente están ya... Muy inferiores... Y creo que es hora de bajar la velocidad... Eh... Se están organizando el solar y los esclavos... Y no me gusta tampoco eso... Eh... En vez de esto... Vamos a hacer otro bastión aquí... Que no hay... No tiene ningún... Absoluto sentido... Eh... Y esto... En vez de esto... Lo que vamos a hacer es... Meter esto... Una... Procesadora de esclavos... Ya que es lo que más nos interesa... Esclavos pacificados... Por aquí... Y luego aquí... Eh... Ya sé que podemos hacer una central... Una planta de energía... Eh... Pues para llevar eso... A buen puerto... De acuerdo... Que ocurriría... Si les declaramos ahora mismo... La guerra... Al... Ganatokovaria, ¿no? Básicamente lo que pasaría es que... Podríamos llevar una guerra a muerte... Así que... Me parece que va a ser lo que vamos a hacer... Vamos a ir moviendo... La flota del sur... Se va a mover hacia... Zatar... Y necesitamos que la flota del este... ¿Verdad? De acuerdo... Pega un salto... Pega un salto... Donde se va a mover... Hacia Gualeus... Pronto como sea posible... Vale... Y de ahí... Nos vamos a ir... Hacia... Soyu... Donde después del salto... Pues estará... Completamente preparado... Venga, vamos... Si no... Si no... Estar en planetas... Obviamente... Tenemos que hacer bastantes mejoras... No se vea... Cuando se vea... Una... Obviamente... Lamentación... De ahí... De ahí... Tengo que dar свadera... Un segundo... Bueno... Y aquí... me gustan de hecho vamos a hacer unos cuantos ya que tenemos ahí estas flotas de transporte que pueden ayudarnos tal vez a valedante serrano está aquí magnífico y esta flota que se va acercando también es una lástima que azate tenga ese desarrollo malditas hemos perdido contención venga ya hombre venga hombre preparamos toda nuestra flota vale vamos a ver por qué puede ser que hayamos terminado ahí esa construcción efectivamente podemos hacer ya en el astillero y tenemos ya la posibilidad de hacer colosos así que en cuanto tengamos por qué narices ya no es un rival válido es por eso porque ya no supone un rival para nosotros venga ya hombre vale qué pasa si declaramos rival a este que no podemos venga ya hombre no me fastidies y a esta gente lo podemos declarar como rivales y no madre mía y esta gente que son inferiores declarar rivalidad pues mira estos sí hombre tendríamos como un punto positivo que podríamos tomar entero no sé yo eh no me fío bueno en cualquier caso esta armada se va a volver hasta aquí vamos a destruir esta base pirata porque sí y tal vez podamos mover alguna nave de construcción que esté más cerca esta por ejemplo puede moverse hasta aquí y luego que se dedique oh maldita sea nos hemos pasado del límite de flota tela vale vamos a disolver esto y por eso es por lo que estamos perdiendo tanto vale yo me he colado un poquito bien entonces qué hacemos básicamente mejorar a bastiones estelares este va a ser mejorado también y aquí lo que voy a hacer es básicamente un siro de recursos y un par de fondaderos que queda por aquí no mucho bien podré declararles entonces la guerra a esta gente pronto ah fijaos es que desde aquí podemos acceder a este imperio mmm y por qué no venga ya hombre son patéticos no, no son patéticos es que igual me interesa entrar en guerra con esta gente vamos a ver cuánto nos cuestan las reivindicaciones aquí en 30 30 140 no es que nos costaría demasiado demasiado estos son constructores de federación mmm eso ha sido una mala jugada una mala jugada que no me gusta tenemos 150.000 de flota eso sí y bueno tampoco nos hemos pasado por tanto nuestro límite de flota de hecho estamos bastante cerca por ejemplo puedo hacer aquí un par de fondaderos y mejorar la fortaleza estelar y estos astilleros por ejemplo bastión pues aquí puedo hacer un par de fondaderos más que me da más 4 capacidad naval y que si lo combinamos con esto no academia de la flota aquí aquí voy a hacer otro fondadero otro fondadero y más fondaderos aquí venga vámonos un par de fondaderos más y voy a hacer una academia no una academia de la flota no oficina logística naval ya que tenemos dos fondaderos ya os digo que con esto deberíamos tenerlo todo prácticamente solucionado bueno aquí seguimos teniendo muchísimas pero que muchísimas cosas esto se puede subir esta velocidad porque básicamente nos han frustrado nuestros planes lo que sí voy a hacer estamos ahí esto y luego vamos a construir esa otra base avanzada una vez haya terminado esta nave puede volver atrás y hacer estaciones mineras madre mía madre mía esta gente esfera de dison reparada bueno pues que se prepare la fiesta vamos a poner nuestros planetas en más de una cosilla si vamos a meterle más instalaciones de ingeniería creo que no vamos a tener ningún problema más de de energía de hecho incluso antes de hacer esas otras cosas de hacer construcciones podemos simplemente irnos y decimos bueno estoy convencido de que este enclave de comerciante que tiene especie mutagan uuuh oye otorga felicidad de acuerdo nos interesa otra cosa finalizar acuerdo de recursos y ahora queremos eh otro acuerdo de recursos y dónde está dónde está construcción completa en el grado de comerciantes nos gustaría intercambiar minerales que nos den 50% nos lo podemos permitir eso es todo y bueno ganamos 200 al mes no está mal podría ser mejor lo que no sé es que voy a hacer con tanta energía es completamente brutal bueno lo descubriremos bien ya tenemos ahí 505 tal vez tengamos que hacer reclamaciones porque si es que no veo otra manera esta confederación es que cuando podemos declarar la guerra a esta gente en el 41 son 3 años realmente nos podemos preparar terminar aquí con el exilio mancomunado en esta parte bueno más que con el exilio mancomunado queremos acabar con estos vale a ver y querríamos quitar básicamente esto esto y este de aquí este otro sistema y este vale de momento todas esas reivindicaciones las tenemos ya hechas todo este sector que vendría a ser nuestro luego tomaríamos este estos los tenemos ya potencia flota equivalente creo que podríamos acabar con ellos y creo que vamos a hacerlos construcción completa madre mía madre mía aquí empieza a haber flotas considerables y esta gente con quienes están en guerra se están expandiendo a tope me parece que sigan reclamando estos por favor no podemos son muy patéticos ley marcial ley marcial eso quiere decir que el malestar puede aumentar vale vamos a ver artillería cinética del 2 líderes sintéticos o incluso puntos de modificación robótica no vamos a hacer tormenta de fuego vale por aquí más mejoras todavía y creo que si simplemente vamos a mandar por ejemplo a la uh juban adopta la cibernética juban dynastic union que quien era estos de aquí eso es interesante cuanto menos creo que esta partida está quedando larguísima pero es que vale la flota del sur y esta la flota del este que nos la deberíamos llevar para atacar por aquí a ver que pasa aquí en este maldito planeta básicamente que no tenemos bastiones que eso lo voy a sustituir por un bastión por dos de minerales no me voy a arriesgar la verdad vale el canato covariano está ahí que da el peñazo pero son un buen estado tapón así que de momento no los voy a tocar y vamos a esperar aquí hasta guerra 52.000 de hecho voy a dejar la flota principal del sur la voy a dejar ahí la que voy a mover es la flota del este que se mueve hacia aquí y nosotros nos vamos moviendo hasta aquí a ver qué tradiciones disponibles tenemos tenemos la de armonía abierta atracción de éticas de imperio malestar se reduce un 20% bien se acabaron los problemas por ahora construcción completa y cuando tenemos 52.000 no sé en qué voy a gastar todo eso tal vez en hacer replicadores por ejemplo en vez de esto ¿qué tal si hago un replicador de recursos y por ejemplo sí ahí está bien un replicador de recursos en vez que no tengo nada de comida aquí replicador de recursos otra vez vale que no tengo nada de comida tampoco no esto no era por aquí tampoco este mundo ártico tampoco aquí tenemos una de granjas pues lo vamos a sustituir y ¿qué vamos a ponerle? un procesador de esclavos incluso para evitar problemas de rebeliones y aquí a este le podemos poner simplemente un replicador de recursos y ya veréis cómo va a aumentar de forma completamente excesiva y todo lo que tenemos vale ¿qué podemos hacer ahora? como tenemos tanta energía queremos contratar un líder es que no podemos porque no tenemos y mercenarios tampoco podemos contratar madre mía esto es que es que es completamente brutal puedo saltar otra vez sí vamos a desplegar aquí y nos vamos sí señor ¿cuándo podíamos volver a declarar la guerra aquí? en el 41 vale perfecto nos vamos acercando al momento mientras tanto simplemente lo único que podemos hacer es poner ahí una reivindicación un par de reivindicaciones aquí y ya está básicamente eso es todo vamos a hacer ¿por qué no? ¿con quién están aliados estos? vamos a declarar rivalidad a estos también y tendríamos ahí ese casus belli de contención del que estoy muy muy tentado porque es que nos haríamos con un buen pedazo enemigo transmisión son patéticos es que no no me interesa es muy muy tentador pero una guerra en este frente oye por cierto como la construcción del coloso ah no todavía no puedo claro no primero voy a declarar una guerra tranquilidad tranquilita aquí y luego ya me voy a arriesgar a lo que sea vale eso como era ahí ¿de dónde abre ese portal? tenemos conectados estos dos portales eso es magnífico magnífico que tengamos conectados estos dos portales porque eh nuestros viajes van a ser mucho más sencillos y por cierto es que no no he caído en hacer eso pero creo que tengo ya la tecnología de construir portales ¿verdad? minera postura observación no vamos a ver ah no lo estaba investigando en 32 meses y con esos cambios en los portales es que nuestro imperio va a ser prácticamente indestructible esto directamente la voy a disolver porque es que no no tiene mucho sentido nave científica nave construcción bueno que nos movemos ya o ahí yo debería te deseo ampliar mi acuerdo menos por lo menos tengo algo que gana hacer reivindicaciones ya que estamos puedo intentar reclamarle esto y tendría estos dos planetas ya tomados también si no está mal vale vale nos movemos por aquí y yo creo que vamos a iniciar probablemente el o vamos a finalizar el capítulo otra reivindicación más vamos a finalizar el capítulo declarando la guerra llevamos unos 28 minutos creo que se un tiempo de capítulo aceptable cuando lleguemos a los 30 probablemente lo dejaremos y bueno después de eso abrimos territorio hacia lo que sería el imperio caído también nave científica esta que tampoco va a ningún lado son patéticos madre mía si es que los únicos que rivalizan ahora mismo con nuestro poder es este imperio despertado que sí que nos puede fastidiar bastante que tienen potencia de flota superior ya veremos científico alcanzado construcción a ver la hegemonía thrark esta si ya les me declaro rivales verdad sí de acuerdo tal vez deberían pensarme una guerra total contra ellos antes de artillería antiaérea mega cañones que hubiera por artillería antiaérea igual si antes de que sean demasiado débiles que empecemos una guerra con ellos yo creo que sí vamos a ir a por una guerra total de hecho vamos a mandar a nuestras naves aquí y de aquí nos vamos a ir moviendo también quiero en este caso Dante Serrano va a haber que relocalizar lo aquí y y sí me parece que va a ser mejor esa otra guerra nos va no me gusta que nuestras fronteras se dispersen tanto pero es que por otra parte hace también muy interesante o muy fácil que podamos expandirnos luego de aquí que podamos engullir a estos dos otros imperios con relativa facilidad por cierto no tengo ni siquiera titanes aquí almacenaje de recursos llenos otra vez pero habíamos dicho que no nos preocupa velocidad sublumínica menor durante x tiempo cuánto era 120 días bueno perfectamente aceptable esos ya son 30 días por lo menos estaría bien cuánto le queda de recuperación porque es que no tengo ni la más remota idea hay mira y esto le podemos declarar ya la guerra oye dónde dónde narices es que no estaba aquí no sé no sé por qué pero nuestra flota había viajado a esta parte perfecto se portará ahí vale podría hacer una locura intentar declarar la guerra a estos y luego a los otros pero no vamos a estar de momento tranquilos si no vamos a movernos tampoco mucho creo que simplemente voy a mover mis flotas aquí y luego intentaré ir aquí en caso de que hagan falta refuerzos que realmente no lo creo y vamos a dejar el capítulo de hoy aquí estableciendo una guerra total espero que esto es más divertido incluso hacemos esto y eso quiere decir un momentito que podemos empezar a invadir aquí así que simplemente me voy a dedicar a tomar todos estos sectores de momento por aquí todos los sectores que quiero y esto por supuesto con el cielo mancolmonado ni siquiera estamos en guerra por aquí podemos dejar órdenes también ya preparadas y aquí dejamos el capítulo espero como siempre que lo hayáis disfrutado y nada más un saludo y hasta la próxima más ¡Gracias!